El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que es prioridad de su gobierno reforzar las acciones encaminadas a inhibir y prevenir el fenómeno de la violencia contra la mujer en Guerrero. Al presidir la vigésima sesión extraordinaria del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, acompañado por su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, el mandatario estatal reiteró su compromiso para generar políticas públicas que agilicen el empoderamiento de las mujeres y su derecho a una vida libre de toda agresión. En su intervención, la Comisionada Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Moraita, manifestó que Guerrero ha avanzado en acciones y procesos dentro del cumplimiento de los primeros seis meses de la alerta de violencia de género en Guerrero, por lo que se están acelerando los pasos para inhibir esta problemática social. La titular de Conavín, Alejandra Negrete, así como integrantes de este organismo en la entidad, revisaron la ruta del cumplimiento de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en los municipios de Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa, informó Mayra Seferino.